¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Lo maté! ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Bien! Objetivo más buscado neutralizado ¡Fue demasiado fácil! ¡Bien! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ahí! ¡Se la puse! ¡Dónde? ¡Le saqué todos los chalecos! ¡Listo! ¡Lo maté! ¡WOW! ¡BOLUDO! ¡NOOOO! ¡BOLUDO! ¿Está cayendo gente? ¡Ahí arriba! ¡Aquí, atrás, acá! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Hállate, ahí otro! ¡Hállate, ahí otro! ¡Hállate! Uy, te mató, te mató, Cris, también. Eh, Cristian. Sí, pero hay otro. Sí, boludo. Sí, sí, sí. Sí, hay otro. Está, 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 sí. Bueno, Cristian corre contra. Va para todos lados, el muñeco de Cristian. Sí. Reunión aquí. Allá está, allá está. ¿Lo viste? ¿A dónde? Se la puse, se la puse. ¿A dónde? Listo, listo, muy bien. Uy, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Dónde hay un brillo? Allá, allá, ya lo vi, ya lo vi. ¿A dónde estábamos nosotros antes? Sí, sí. Lo saqué. Listo, lo maté. Está, está. El mismo de hoy, está re pesado el vago, boludo. ¿Qué pasó? ¿Hay más? ¿Muerto? Sí, boludo, lo maté yo. ¿Está muerto? Sí, boludo, lo maté yo. Sí, boludo, lo maté yo. Hijo de puta. Ahí, le saqué todo el chaleco. Listo, lo maté, lo maté. Lo maté. Bien, 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 Cristian, bien. Bien. Ahí viene el hijo de puta. Son dos, son dos. No, ahí se escondió, digo. Ahí me mató. Ah, me va a robar la plata, el hijo de mi puta. La concha es su hermana. Ah, me maté. ¿Vos chiquen dónde estás? ¿Lejos? Ah, vos Nico estás cayendo, ¿no? Sí, ahora voy a caer. Sí, ahora caigo. ¿Dónde está? Si querés, si podés revivirme, que me caí de la torre como un guampudo. Sí, me voy, 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 me voy. ¿Agarraste la plata? Sí, sí. Y veníte pa'l lado nuestro. Voy, voy. Están los locos ahí, porque yo había batido a uno, pero estaban los dos ahí. Sí, boludo. Ahí están los hotelos. Estamos acá, estamos acá. Pase, muñeco. Hijo de puta, metéle ganas. Pase, boludo. No, no tenía nada, iba a la plata. Lo abatí. Sí, se abatí. ¿Te vieron, Nico? No, estoy vivo, estoy vivo, pero... Ah, ahí lo vi. Ay, hijo de puta, se asomó. Lo abatí. Sí, sí, sí. Sí, porque el Neko vino a salvarme y murió. ¿Van qué viene esta partida? Ojalá ella quedó grabada. La plata que agarre yo, hijo. Sí. Sí.